Un grupo de colaboradores de la Universidad de San José Álvarez y de la Universidad de San José Álvarez, en el equipo de la Carta de San José de hoy, con todos ustedes, www.nutremedialgata.com y anda por la cara. ¡Gracias! ¡Ahora, silencio, silencio! Las mujeres de los turistas no se han reunido para hacer un foro de carnaval. Como directora, ahora os haré unas tres indicaciones a las más nuevas. Aquí va a ser colocar a las que no trabajan, las bajas. Chicas, ¿estamos dispuestas a demostrar que las mujeres podemos hacer un foro de carnaval? ¡Sí, estamos dispuestas! Bueno, ¿y vamos a cantar el palo con nuestros hermanitos los turistas? Serios, sosos y con las gafas que son los pedidos de un plato y judiosos. ¡Sí, lo vamos a cantar! Señoras y señores, este copo solo tiene un tema con el cual quiere luchar. ¡No a la guerra y viva la mujer en el canto! ¡No a la guerra y viva la mujer en el canto! ¡No a la guerra y viva la mujer en el canto! Y que las mujeres sabemos cantar, dos años y tres años nos hemos pegado Y de raza ahora estamos al callar Y de raza ahora estamos al callar Pasando por San Antonio Los camerinos de España este año huelen a Y que nadie a mí me diga que temo a los aburridos Y de raza ahora estamos al callar ¡Liña! ¡Liña! ¡Callarte, callarte! ¡Liña! 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 ¿Eso es copiado o no? ¡Qué bonito está eso! ¡Eso está precioso! ¡Qué bonito está eso! 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 Eso es copiado, ¿no? ¡Qué bonito está eso! ¡Eso está precioso! ¡Qué bonito está eso! 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 ¡Sí! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Gracias! ¡Gracias! No teme a todos los cambios que ha sufrido el carnaval. ¡Gracias! Una noticia sensacional, la chirigota que es virtual, con tantos cambios, a ver si yo no me como nada. Y si no quedo de las primeras, me den por culo, me den por culo. Dejarnos fuera, dejarnos fuera, dejarnos fuera. Si querés diga conmigo, no te lo digo con guasa, cuando quieras tú me llamas, o nos vemos en la plaza, o en la carpa, o en tu casa, o en la mía, villa mía. Quiero un clima, yo lo tengo, tiene ganas, yo sí tengo, sí tengo, sí tengo. Quiero un clima, yo lo tengo. Quiero un clima, yo lo tengo. Quiero un clima, yo lo tengo. ¡Suscríbete! La última de nuestras piezas Y les vamos a presentar A nuestra querida orquesta Ahora empieza el popurrí Para ser de la primera La carnicera La pescadera La frutera La gran percioso belasto de guarra La pedulea Ahora empieza el popurrí He dictado para ti Ahora empieza el popurrí Grita el paso doble El paso de cebra Y el paso de peador El paso de roca El paso la palma Y el paso del perdón La llave de paso La llave de grifa Y la llave del buzón Y la de mi casa Y la de mi casa Y la de mi casa Cien mil pesetas Para atormer Hay que ver Cuando voy al corte inglés Hay que ver Cuando voy al corte inglés empiezo a mirar y voy oveando Y una niña va detrás que me está agobiando ¿Dónde va con los marcajes, niña? ¿Dónde va con los marcajes? Ni que fuera yo, Ronaldo, pueda atenderle en algo, pueda atenderle en algo Yo, yo, que estoy mirando, que estoy mirando Y ven, y ven, y ven De burdura cuatro poras Con los concurrís del coro, mi chica Yo pongo esa y la va a borar De señor coro la viña de orientales yo alucino Y de burro por mi maritina, visto un disco chino Y un disco, un disco, un disco, un disco, un chino Y un disco, un disco, un cabellero Nos dijeron mamarracho con el coro, muerta y gordo Y los hondas le decimos, anda aquí ya pasa el coro Iremos a la final, todas tenemos esperanza Iremos a la final del trofeo de Carranza Y un disco, 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 un De llevar esta gorda que pesa tanto, he seguido una dieta, treinta días, y tan solo he perdido treinta días, treinta días. Hoy quiero adelgazar, que pimpan fuego, que pimpan fuego, que pimpan fuego, plaza, plaza, queremos plaza, plaza, calpa, calpa, queremos calpa, calpa. Cómo no te acostumbran, cómo no te acostumbran, cuando me bebo dos vasos, empiezo a vomitar. No vamos ya, ya me tengo que despedir Y con esto se termina finalizar por vivir Vente en el mundo de gloria que he tenido aquí a cantar Que se quite con el machismo que hay en nuestro carnaval No vamos ya, que ya se marcha esta mujer Que me voy para mi casa, por mi sitio lucharé Nos veremos en la plaza, contigo disfrutaré Pues yo tengo dos cojones, aunque sea una mujer no vamos ya Disfrutaremos el carnaval, las mujeres a la batea, plaza de la libertad Todavía no me aplaudan, no me vayas a aplaudir Vamos a hacerle un homenaje a nuestra guardia civil Nos vamos ya, que ya se marcha esta mujer Que me voy para mi casa, por mi sitio lucharé Nos veremos en la plaza, contigo disfrutaré Pues yo tengo dos cojones, aunque sea una mujer La 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 la, la la la, la la la, la 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 la, la 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 Nos vamos ya ¡Gracias! ¡Gracias!